En ocasiones nos encontramos con clientes que tienen una actitud pesimista o que son críticos, negativos hacia nuestro producto o servicio. ¿Cómo te enfrentas y que era un cliente negativo? Vale, si eso, si entendemos negativo al que está todo el día poniendo pegas o está siempre viendo las cosas negativas y nunca ve las cosas positivas, bueno, hay que tener cuidado como siempre y no tomarnos nada a personal. O sea, todo lo que pueda decir del producto o de lo que estemos haciendo y demás, pues no lo tenemos a personal. Entendamos que la persona es así, que tiene su aspecto, su forma de ser y bueno, tenemos que tratarla cordialmente, amablemente y siempre desde el punto de vista empático, como siempre decimos. Y una cosa que recomiendo en estos casos es enfocarse en los temas positivos y reforzar siempre las preguntas y hacerlas desde un punto de vista positivo. O sea, si alguien está hablando de forma negativa de algún tema concreto en este producto, pues podamos transformar esa pregunta. Bueno, entendido. Y de lo que te estoy enseñando, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O qué partes son las que te gustan? ¿O qué ves positivo en esto que te presenta? No sé, o sea, siempre enfocarlo todo hacia el lado positivo para intentar dejar el negativo pues fuera de la conversación. Siempre él tenderá, o él o ella tenderá hacia ese aspecto negativo, nosotros siempre tendemos hacia el aspecto positivo. No confundir personas negativas con posibles quejas, posibles objeciones, que claro, cada una de estas cosas pues tiene un tratamiento diferente. Estamos hablando únicamente de personas que son negativas y que se quejan por quejarse y que ven todo lo negativo. Entonces, en ese aspecto, tratar de buscar la forma de dar la vuelta y hablar solo de cosas positivas. Iker, tengo que decir que no me ha gustado para nada, que te has extendido poco, podías haber hablado más, mal, 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 mal. Pero algo te habrá gustado, Héctor. Algo te habrá gustado, ¿verdad? Sí, no, no, muy buena respuesta, Iker. Muchas gracias, porque los tendencieros lo van a agradecer. Y vosotros, tendencieros, ya sabéis que si queréis aumentar las ventas de manera sostenible sin tener que reducir precios y márgenes, no dudéis en contactar con Iker Pellet de Menditabal, porque Iker os va a ayudar a mejorar vuestras ventas.